Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. En Popayán 6 AM y Cauca Noticias Radio vamos a dedicar 5 minutos para la salud. Porque es importante dedicarle cómo está nuestro cuerpo, cómo están nuestros órganos. Y vamos a todos los días a prevenir en salud, a saber de cómo está el cuerpo, qué hacer con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias. Vamos a hablar con Guido Yaumin, de Terapias El Trébol. Él va a ser la persona encargada de dialogarnos todos los días, 5 minutos para la salud. Hoy vamos a hablar con él de qué es Terapias El Trébol, qué ofrece, cuáles son las técnicas para poder sanar, aliviar nuestro cuerpo. Guido, bienvenido a Cauca Noticias Radio y a Popayán 6 AM. Y bienvenido a Popayán. ¿Qué es Terapias El Trébol? Y bueno, ¿qué podemos encontrar para poder aliviar, sanar nuestro cuerpo, nuestros órganos? Y con ustedes seguramente vamos a aprender precisamente para poder darle esa vitalidad a nuestro cuerpo que tanto necesitamos. Guido, bienvenido. Mucho gusto, Adrián. Es un gusto poder estar aquí. Y bueno, vamos a compartir acerca de qué es lo que es Terapias El Trébol. Terapias El Trébol es el sistema natural de poder llegar a las personas, al paciente, con muchos procesos prácticos y naturales de mejorar la salud. Terapias El Trébol ofrece desde la quiropraxia hasta la acupuntura, de la moxibusión a la aromaterapia y otras técnicas más, inclusive también el concepto epigenético de la medicina actual, epigenética, que se basa siempre en la salud, enfocada siempre en la restauración y regeneración natural del mismo cuerpo, enfocado siempre a que la mente y el cuerpo estén en perfecto equilibrio. Cuando hablamos precisamente de ese equilibrio que debe tener el cuerpo y la mente, Guido, en muchas ocasiones programamos a nuestra mente al tomar un medicamento, por ejemplo, decir en nuestra mente, no, tal medicamento me sirve para el dolor de cabeza, pero la gente no sabe que ese dolor lo podemos aliviar con técnicas que de terapias El Trébol se ofrecen. Claro, hay muchas técnicas de las cuales nosotros podemos a las personas, a los pacientes, sugerir, ¿no? Desde la medicina homeopática, ¿sí?, a medicina tradicional china, que consiste en la acupuntura, consiste en el calor de la moxibusión de una planta llamada alta misa o artemisa, o también de los masajes previos dentro de la acupuntura, como es la reflexología, es la masoterapia, la digitopuntura y todos estos conceptos, de las cuales ayudan mucho a aliviar los dolores de cabeza, no tan solo los dolores de cabeza, Adrián, sino otros dolores más relacionados al sistema nervioso central muy elevado, causado siempre por el estrés. A ese punto quería llegar, Guido, porque una de las enfermedades quizá que más está afectando al ser humano es el estrés, y del estrés se deriva cualquier dolencia que tiene nuestro cuerpo. ¿Terapias, el trébol, le ayuda a usted como paciente, como para poder sanar y aliviarse de ese dolor que por el estrés nos puede ocasionar? Es que el estrés es muy complicado, Guido. Claro que sí, el estrés es el responsable de más de 250 enfermedades, de origen regenerativo y degenerativo. ¿Por qué? Porque al nosotros entrar en estrés, nuestras defensas van a bajar tanto de que nos va a matar una infección, y una infección, nosotros la sabemos, que puede producir un cáncer en cualquier zona de nuestro cuerpo. Y si en caso nuestro sistema de defensa está muy alto, puede ocasionar una gran diabetes, insuficiencia renal y otros tipos de problemas que en sí son enfocados como enfermedades. Pero si sabemos completamente cómo evitar o cómo controlar los niveles de estrés en nuestro cuerpo, porque sabemos que el estrés es muy necesario tenerlo, pero a veces lo tenemos demasiado alto por la presión del trabajo, por los problemas de la vida, y todos esos conceptos nosotros vamos a ir poco a poco explicándolos al detalle. Cuando hemos tenido la oportunidad de venir, Guido, porque si vamos a hablar de salud, de terapias, el trébol y todo lo que se ofrece, tenemos que hablar de la experiencia propia. Por fortuna, hemos recibido tratamientos, digamos, lo que nos han mejorado la salud. Si viene una persona y le dice, doctor, tengo diabetes y estoy haciendo este medicamento, necesito mejorarme, no quiero seguir con este tratamiento, ¿qué debe hacer la persona? ¿Cómo es ese tratamiento desde la persona que llega, el seguimiento que se le hace y cuál es esa explicación que se le da? Hay que reconocer siempre y hay que recordarlo que la diabetes primeramente es emocional y luego es orgánica. Para llegar de orgánica, de emocional a orgánica, son muchos años. Entonces, lo que se necesita hacer es prevención ante esa acción o esa acción ante una prevención. Debemos, no de tratar, sino de procurar, como siempre digo, son las emociones, ¿no? Las emociones son las que nos enferman. Y en cuanto a los tratamientos médicos, pues, obviamente, hay muchas formas de poder tratar a una persona. Lo importante de todo esto es procesar a la persona a la sanación, no tratar o de mantener algo porque eso sería un tratamiento común. Cuando hablamos de procesar a la persona a la sanación, viene desde adentro hacia afuera. Un proceso, primeramente, paz conmigo mismo, ¿ya? Emocionalmente, hago las paces conmigo mismo, con todos, y vamos a ver que las emociones influyen mucho en ese caso de diabetes, bajando así la insulina cada vez, pero todo está relacionado a un proceso médico y a un proceso mental. Han venido y hay experiencias, Guido, que si las contamos una a una, la gente quizá no va a creer. Y existe ese excepticismo que dice la gente, no, es que yo no creo que en esa medicina, yo no creo en esos tratamientos, yo mejor me quedo con mi medicina tradicional que normalmente se habla. Pero hay experiencias y testimonios de vida que uno dice, guau, hay que darle la oportunidad. Miremos esta otra medicina que es la que nos está sanando y quizá puede convertirse en una medicina al futuro. Claro que sí. Siempre se ha dicho que lo tradicional nunca ha pasado de moda, ¿no? Es la medicina del pasado, siempre va a ser la medicina del presente y la medicina del futuro. Porque son las cosas naturales las que sanan al cuerpo humano. No son los químicos. Los químicos lo que hacen es mantienen a la persona enferma bajo un aditivo y un, como se dice, un proceso de saborear más las toxinas que la sanación. Porque nadie en el mundo se sana tomando veneno. Antibiótico es un nombre de la cual es contra de la vida, ¿sí? Pero a veces, pues, esos son procesos que la cual se respetan, pero se puede revertir. Ya, hoy en día, existe otro tipo de medicina, otro tipo de alternativa médica, de las cuales se sugiere siempre que la persona investigue antes de poder llegar a un caso extremo, ¿no? Siempre se ha dicho que la persona está enferma y a veces no sabe qué hacer. Es por la falta de información, no por la falta de dinero. Cuando hablamos precisamente de esos tratamientos que se ofrecen en terapias del trébol, hablamos de maxibusión, de moxibusión, de acupuntura, todos estos procedimientos que ayudan a mejorar. Y todo es basado en una medicina natural, una medicina de plantas, una medicina tradicional china. Sí, nosotros manejamos medicina tradicional china, medicina epigenética, y como siempre nosotros lo explicamos, nosotros no tenemos el poder de sanar a nadie. Terapia Estrébol no sana a nadie. Terapia Estrébol te enseña que tú te sanes a sí mismo, y que descubras tu cuerpo ante la reacción positiva de los productos naturales y la estimulación de energía que parte de afuera hacia adentro. En muchas ocasiones, Guido, nuestra medicina la tenemos en casa. Vemos en algunos productos naturales como la albahaca, como la espinaca, y la gente dice, no, yo no quiero esa medicina. Pero hay testimonios, Guido, que donde todos estos componentes que traen las plantas son medicinales y la gente de eso lo desconoce. Claro que sí. Hay muchas plantas medicinales de las cuales nosotros la tenemos en casa, como es el orégano, como es la albahaca, como es el tomate, como es, o sea, todo lo que nosotros comemos es medicinal. Y el problema es que cuando lo metemos a la olla, lo ponemos en una olla de aluminio y todo eso se destruye. Podemos tomar infusiones de cualquier planta que puede estar en la calle, a veces la verdolaga, o pueden estar en la calle, pues, el famoso sauce, de la cual es la raíz del sauce, pues, de la cual sacan la aspirina y otros componentes positivos. O sea, estamos rodeados de medicina natural, Adrián. Guido, ¿cuál sería ese mensaje para ese televidente que hoy nos está observando y quizá dice, estoy mal de salud, la medicina, el medicamento que estoy ingiriendo no me hace efecto? Porque hemos conocido testimonios y están ya cansados de tomar cada medicamento, cada antibiótico y dicen, no sé qué hacer. ¿Cuál sería ese mensaje, Guido, para esa persona que hoy quiere una alternativa para poder sanar su cuerpo? Bien, la alternativa para sanar el cuerpo de las personas que ya consumen medicamentos prolongados y por muchos años es no dejar de raya ese producto nocivo. Más bien, con las sugerencias y el nuevo concepto que todo el tiempo ha habido, entonces, se va a revertir el proceso porque todo es posible en esta vida. Todos podemos revertir el proceso de la enfermedad del cuerpo, ¿me entiendes? Porque el cuerpo se enferma porque no hay el equilibrio de la mente con el cuerpo. Entonces, buscamos nosotros las conexiones, buscamos nosotros la manera de poder sanarnos a nosotros mismos y obviamente la medicina es poco a poco, a medida que el cuerpo va respondiendo ante las cosas naturales y desintoxicándose, va dejando poco a poco la medicina farmacéutica. Bueno, Guido, le agradecemos estos minutos. Todos los días vamos a hablar cinco minutos de ahora en adelante, después de este programa, de todos los tratamientos que terapias El Trébol ofrece. En nuestros cinco minutos de salud vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, Guido, y creo que la gente merece conocer una alternativa en salud. Claro que sí, tenemos que tener siempre las alternativas porque de eso depende nuestra vida, porque el día domingo que no haya farmacias, el día domingo que no haya hospitales, ¿cómo me voy a sanar de una dolencia de estómago? Si no sé qué hierba o qué plantita poder tomar, qué condimento poder tomar. Los condimentos también son salud y en cuanto a esas cosas también vamos a hablar más adelante. Y de los problemas, ¿no? De huesos, de columna, de tendones, de dislocaciones, todo eso vamos a hablar a través de nuestro programa. Claro que sí, Adrián. Los invitamos a que estén al tanto de este programa, de esta información, porque más que todo, todo esto se hace para poderle dar a las personas la información adecuada y también, pues, obviamente podemos nosotros conversar personalmente para las personas que en sí quieran conversar conmigo. Las consultas son totalmente gratuitas. Yo doy testimonio, tengo mucha información para poderle dar a las personas enfermas, más que todas las sugerencias necesarias para prevenir muchas cosas. Puedo hablar con las personas directamente. Mi consultorio está a las puertas abiertas, con previa cita, en un registro de WhatsApp. Podemos nosotros coordinar la hora y el día, Adrián, para que nos puedan visitar, las personas que quieran tener una conversación personalmente conmigo. Estoy a las órdenes. Guido, muchas gracias por estos tips, por mejorar nuestra salud y seguramente habrá mucha gente que va a dar ese testimonio de mejora en su salud. En nuestro próximo programa podemos hablar de fortalecimiento estructural y orgánica. Claro que sí. Lo que siempre se requiere dentro de esta medicina es fortalecer el cuerpo. Fortaleciendo el cuerpo, el cuerpo se llega a sanar a sí mismo. Ese es el objetivo. Guido, muchas gracias. Gracias, Adrián, por tu invitación y espero verte en el próximo programa. Ahí estaba nuestro médico, quien va a tener un espacio de cinco minutos todos los días para hablar de cómo a través de la medicina natural podemos aliviarnos de las diferentes dolencias y somos fiel testimonio de manera personal que, podemos decirlo, nos ha mejorado constantemente la salud, terapias, el trébol. En nuestro próximo programa nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Llega a Popayán, terapias trébol, especialistas en la buena práctica de la tradicional cultura oriental, verdadera técnica milenaria aplicada al mejoramiento del cuerpo humano, acupuntura, moxibusión, quiropraxia, rehabilitación y fortalecimiento de tendones, nervios, músculos, huesos, salud mental y rehabilitación de lesiones deportivas, regeneración celular con la ciencia epigenética de Actis, valoración con cita previa al 316-687-3410, carrera octava, número 26 AN35, portales del norte, Popayán. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.